Bienvenidos, damas y caballeros, a otro programa de Algarabía TV, en Canal 22, donde vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar de una cosa que a mí me parece ya muy anacrónica. Es anacrónica, es rara, en unos lugares todavía se usa, en otros no, por fortuna. Estamos hablando del apellido de Casaba. Insulto, estupidez o pues una tradición milenaria. Quédense con nosotros. Y van a saber de qué se trata. Bueno, ya estamos empezando este programa de Algarabía TV. Y más que nada tengo esta pregunta sobre la utilidad del apellido de Casaba. Dice aquí el artículo donde lo sacamos, que ya tiene un rato. La autora María Lucinda Rivadeneira de Gómez Monti García se pregunta... Le mandamos un saludo. Un saludo. Se pregunta si es tan útil o qué tan útil será si es como el funcionamiento del apéndice, que es un misterio. Si sirve o no el apellido de Casaba, por supuesto, hay lugares donde se usa y es normal, ¿no? Y hoy día en México pues ya prácticamente nadie lo usa. Las abuelitas, mi abuelita siempre fue la señora Yoli. Sí, claro. Ella era su opinión de ser casada. Bueno, mi mamá firmaba Pilar Sicilia de Montes de Oca, ¿no? Ajá. Pero vino a cambiar mucho eso con la credencial del lector. La que le dio la puntilla. Porque ahí tienes que tener a fuerza el nombre que viene inscrito en tu acta de nacimiento. De nacimiento, sí. Ese tiene... no puedes identificarte con otra cosa que no sea tu acta de nacimiento. Entonces, pues cuando naces no estás casado todavía o casada. Bueno, miren, es interesante porque justamente cuando empezamos a tener el credencial del lector, que fue en los años 90, se hizo tu identificación. No teníamos... Los mexicanos antes no teníamos una... No, ni la identificación. No, ni la identificación, claro. Y básicamente, me voy a ir un poquito más atrás. El apellido de casada viene de la edad media, básicamente, donde la mujer realmente era un objeto. Les había comentado que incluso en estudios se ve que cuando se habla de cosas femeninas no se le pone el A al objeto directo. Entonces, dices, vi la mesa, ¿no? O comí el pastel. O vi a Victoria o vi a Fernando. Que es diferente porque es una persona, le tienes que poner el A. Bueno, en muchos casos cuando era femenino decías, vi mujer. ¿No? Vi esposa sin el A porque las consideraban un objeto, un valor. No sé si un objeto propiamente, pero sí una cosa que tenía que ser utilizada como para también un trade, cambiar. No quiero decir que no haya mujeres valiosas y que fueron, sí, digamos, muy outstanding en su época, en la edad media, como muchas, como Isabel la Católica. Pero en general, lo que estamos diciendo es que la mujer pasaba de la línea patrilineal del padre, siendo posesión del padre, a la del marido y se hacía una transacción, sobre todo si eras noble. También si eras campesino, porque si eras campesino, pues realmente pasabas a las tierras del otro, etc. Entonces, ahí sí era muy lógico que si tú eras Isabel de Castilla, pero te casabas con Felipe de Habsburgo, ya fueras Isabel de Habsburgo. Ajá, sí. O que, o por ejemplo, como esta mujer que ya se quedó de reina, que es Camila, que era Camila, de hecho, era Camila Parker Bowles, pero ni siquiera Parker Bowles, porque el Parker Bowles era el marido de ella, primer marido. Era el apellido de casada. Ajá, entonces, el apellido de casada, que ahorita vamos a hablar en esos países, y se casa con el rey, y entonces es la duquesa de Cornual, y hoy en día es la reina consorte de los Windsor, entonces ella obtiene, digamos, entonces si usara su apellido de casada sería Camila Windsor. Ella sería Camila Windsor, exactamente, y originalmente ella era Camila, no me acuerdo cuál era su punto, Bosnia, o algo así. Que tampoco son muy Windsor, porque eso es medio se lo inventaron. Ah, no, ya sé, esa es una historia, porque era un apellido alemán, pues cómo iban a llamarse en alemán los reyes de... Y sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial. Oye, pero espérame, te interrumpo tantito. Por favor. Viene desde antes, no el apellido de casada, sino esto de considerar a la mujer como una cosa, como parte de un inventario o un inmobiliario, viene, no sé si en Egipto o Sumeria, pero en los códigos romanos, sobre todo romanos, es una res. Res quiere decir en latín cosa, ¿no? La res pública, por ejemplo, es la cosa pública, la política, ¿no? Entonces era una res. Por eso se dice reses a las ganadas. Sí, porque cuántas cabezas. Cuántas cabezas. Exactamente. Entonces de ahí viene, no sé si en los apellidos, no creo porque no he visto que alguien se llame, el nombre de una mujer de Aristóteles o alguna cosa, sí, más bien del lugar donde nacías. Ajá, sí. Pero ya se consideraba desde entonces a la mujer como... Res. Como res, ¿no? Sí. Entonces, pero el apellido con las noblezas, con los, digamos, post-imperio romano, edad media, ya cuando se hacen los linajes feudales y todo esto, es donde más se da esto del apellido, que es donde empieza a verse. Lo que es interesante es que hoy en día sí lo podemos ver. Claro, nunca se puede juzgar, y yo siempre digo que nunca se puede juzgar el pasado con ojos de presente, ¿no? O sea, cada época tuvo su razón y por qué eran las cosas y así funcionaba feudalmente. Nos guste o no nos guste, ¿no? Seamos feministas o no seamos feministas. El punto es que hoy en día, como dice Victoria, siguen existiendo en muchos países el apellido de Casada y se sigue conservando como tal. Yo aquí tengo varias, las diferentes, digamos, las diferentes costumbres de acuerdo al país. En México, por ejemplo, conservamos la patrilinealidad, porque heredamos el apellido del padre, pero también la patrilinealidad, porque usamos el apellido de la madre. No, sin embargo, ese apellido se va a acabar perdiendo más fácilmente que el del padre, porque va primero el del padre. Cosa que ya muchas feministas en muchos países, como por ejemplo en Holanda, o los Países Bajos, perdón, los Países Bajos se dice, se puede escoger... Y aquí en la Ciudad de México también. Si tú le pones el apellido de la madre o el apellido del padre al niño. Aquí en la Ciudad de México ya también, pero se arman unas broncas... En Japón también. Se arman unas broncas... Pues sí. Entre los... Los ex. Que van a ser papás. Entre los cónyuges. Ajá, entre los cónyuges. Y sí, ¿por qué? Pero hoy en día no solamente esa bronca, sino... Tenemos un sobrino que se llama Carlos Quillono hoy en día. ¿Cómo? Carlos Quillono. 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 O sea, la familia tiene el apellido de la mujer, porque es más fácil. O sea, nadie podía pronunciar García y no sé qué. Entonces decidieron que la familia iba a tener el nombre japonés. Eso sí, en Japón. Son Quillono. Son Quillono. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver a Montserrat, ¿no? A ver qué nos trae. Que siempre tiene un dato curioso. Siempre, sí. Los camaleones son unos reptiles que tienen la habilidad de cambiar de color. Por mucho tiempo se pensó que lo hacían para mimetizarse, es decir, para imitar a otros animales, plantas u objetos, con el fin de no ser vistos. En realidad, los camaleones no cambian de color para hacerse pasar por otros animales o plantas. Lo hacen cuando sienten miedo, enojo, frío, calor, o cuando se encuentran con un camaleón del sexo opuesto. Esto sucede porque su piel tiene varias capas de células llamadas cromatóforos, y cada una contiene diferentes pigmentos. Cuando el equilibrio de estas capas se altera, su piel refleja distintos tipos de luz. Los que sí son collones son los pulpos. Estamos hablando del apellido de Casada, y les quería comentar de diferentes, digamos, tradiciones en diferentes partes del mundo, ¿no? De la patrilinealidad, ¿cómo le dices? Patrilinealidad es justamente la que sigue. Decía Fernando en el segmento anterior que se arman unas broncas. No solamente son unas broncas porque tú quieras quedarte con tu apellido, sino porque también se vuelve un problema saber si tu hijo ya tiene el apellido de la madre y ya pierde el del padre, entonces a la hora de los primos, de los hermanos, puede haber problemas de herencias y ese tipo de cosas, pero bueno, entre la clase media mexicana, como nunca hay herencias, todo se lo acaba, entonces no hay ningún problema, ¿no? En el mundo de habla hispana suele tener la misma tradición mexicana, que es madre, habido materno y paterno, los dos. Pero en Argentina, por ejemplo, no usan el apellido materno. Ellos nada más usan un solo apellido de forma legal. Y la mayoría de las mujeres prefieren mantener su apellido, aunque si te casas con alguien muy importante, no, sí podrías ponerte el apellido del marido. Eva Duarte, era ella Eva Duarte, pero se puso Eva Duarte de Perón. De Perón. Y luego acabó como Evita Perón, ¿no? En Chile pasa como en México, que los niños siempre tendrán el apellido del padre antes de la madre, pero si no se conoce el padre y la madre soltera, ocupa los apellidos de la madre, que también en México se usaba mucho. Sí, sí, sí. Cuando la madre era soltera, se le ponían los dos apellidos. Los apellidos, ¿no? Yo tenía un amigo que nada más tenía un apellido, que era el de la mamá. Que era el de la mamá, ya no le pusieron el otro. Y de forma similar se siguen tradiciones en el mundo de habla portuguesa. Pero en el habla portuguesa, el apellido en Brasil y en Portugal, el apellido de la madre va primero que el del padre. Eso no lo sabía. Sí, totalmente. Y ya había leído el artículo, ya no me acordaba. Entonces, una mujer puede adoptar los apellidos de su esposo, sin embargo, comúnmente son los apellidos de su nacimiento. Y si su madre se apellidaba, por ejemplo, Da Silva, y su padre se apellidaba Pezoa, ella va a ser Eva Da Silva Pezoa. Fíjate. Sí, al revés. Pero eso no quiere decir que no se sepa que el del padre es el más importante, aunque venga segundo. Pues sí, porque Fernando Fernández, Hernán Hernández, Rodrigo Rodríguez. Hijo de, por ejemplo, en estos escoceses que son McCormick, lo que sugería es hijo de, ¿no? Hijo de, ajá. Y los irlandeses es O'Hare o O'Connelly, O'Donnell. Es nieto, no hijo. No, es nieto de. Nieto de. Sí. Bueno, en Reino Unido, en países de Reino Unido, o por ejemplo, que tienen que ver con la Commonwealth, o que tuvieron una, ¿cómo se llama esto? Una colonización inglesa, como Sri Lanka o Filipinas, la mujer sí adopta legalmente el apellido del marido. Totalmente. O sea, legalmente. Entonces, es Mrs., por ejemplo, o sea, Jackie Kennedy. Tienes que cambiar documentos. Y cambian todo, en el momento en que se casan, cambian todos sus documentos. Pero en el momento en que se divorcian, ¿no? Se lo pueden quedar. Se lo pueden quedar o lo pueden regresar. Entonces, de repente, tienes un apellido de quien sabe de un abuelito que ni era tu abuelito, que ya nunca viste, que no sabes ni qué chingada. Parra, Fawcett Mayors. Ajá, ¿no? Porque a miseria, Mrs. John Smith y ya ni siquiera. Fawcett Mayors, pero luego se casó con O'Neill. O sea, Fawcett Mayors, O'Neill. Ya fue. Imaginamos que el Lisa Taylor hubiera tenido Burton y luego no sé qué, y luego Burton, y luego no sé qué, y luego Burton. Porque se casó varias veces con él mismo, ¿no? Esto ha sido muy, muy criticado por las mismas mujeres. La sufragista Lucy Stone realizó una misión nacional para que el derecho a conservar tu apellido propio era un favor de derechos de la mujer, o sea, conservar los derechos de la mujer. Y en épocas más recientes, en Estados Unidos, sí usan el apellido de la madre como middle name. Por ejemplo, John Kennedy usaba John Fitzgerald Kennedy porque venía de una familia muy, muy nice, que era la familia Fitzgerald, y entonces se quería quedar con ese apellido y entonces tal, ¿no? Y entonces, bueno, eso lo pueden utilizar. Y una se lo dejan ellas como, por ejemplo, Hillary Clinton. Antes era Hillary Rodham Clinton. Ajá. Entonces ya se lo quedó, ¿no? Cuando se propuso para senadora, sí se puso el Rodham o el... Ajá. No se quitó el Clinton, pero ya le nombraba los dos, ¿no? Los dos. No solamente Hillary Clinton. Claro, claro, claro. Bueno, y luego, por otro lado, está en Europa, que es en Francia, desde la Revolución Francesa, la ley estipuló que no puede usar ningún otro apellido que no viniera en tu acta de nacimiento. Ajá. Es un poquito lo de la credencial del elector. Y para... Es muy común en la mujer utilizar su apellido, pero, por ejemplo, le ponerle un guión y ponerle a tu apellido, ¿no? Por ejemplo, esta Carla Bruni, se casó con un Sarkozy, y es Bruni guión Sarkozy. Oye, y Olivia Newton-John lleva su guión. Esa era así, era compuesto de su papá. Compuesto de su papá. Con guioncito, ¿no? Sí, con guioncito, sí. O, por ejemplo, Mari y Pierre Curie, ¿no? Irene Curie, a ser hija de Curie, aunque realmente ella se apellidaría Curie, y es Lodowska, porque acuérdense que Mari Curie era Mari Slodowska, realmente se casó con un Joliot. Pero como ya los papás eran súper famosos y la mamá había ganado dos veces el premio Nobel, ella se puso Joliot-Curie. ¿No? Ethan Curie, ¿no? Por ejemplo. Yo tengo una... Antes de irnos a corte, queda un minutillo. Cuando yo entré al Club España, Polet ya estaba en el Club España desde hace mucho tiempo, como Polet García o Brechú. Y cuando yo entré, ya casados, le dijeron que tenía que cambiar su credencial a Polet García de Montesioca. Ay, pero qué atávicos. Qué barbaridad. Si ya te casaste en el año 2000, por Dios santo. Sí, pero es el Club España. No, muy mal, muy mal. Bueno, ahorita vamos a hablar del legend name y justamente de ese tipo de cosas que son interesantes cuando la esposa es la famosa. Ok, pero... Claro, pero primero vamos con el científico de cabecera, nuestro querido y adorado Arturo Gallegos García. Siempre todo mundo tiene que tener un científico de cabecera. Nosotros tenemos... Desde primaria nos las han recitado chorro mil veces y nada más no nos queda claro. El término sostenibilidad es un sustantivo conformado por el prefijo su de abajo a una superficie más alta. La palabra sostener, que viene del latín tenere, tener o sujetar. El sufijo bilis, posibilidad. Y el sufijo dar, cualidad. O sea, la cualidad de poder mantener separado por sí mismo. En cambio, sustentabilidad es un sustantivo conformado por sustentare, sostener o soportar, bilis, que puede, y el sufijo dar, es decir, la cualidad de poder sustentar, que no daña el medio ambiente, en otras palabras. Si quieres imprimirle el punto de vista ecológico, la mejor opción es decir sustentabilidad, como la inglesa sustainability. Viajemos a 1935, el año en que todos bailan un ritmo en particular y en el que unos cuantos dictadores se preparan para dominar el mundo. Es el mismo año en que los coches pagan para estacionarse y en México los niños se deleitan con un grillito cantor. En los Estados Unidos y Europa, el ritmo de moda es el swing. Y empiezan a surgir las grandes bandas como la de Benny Whitman, el rey del swing. Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en hacer un vuelo sola de Hawaii a California. En los Estados Unidos, Carmaggie inventa el parquímetro y el británico Robert Watson Watts patente el radar. Italia invade Etiopía y en España, el general Francisco Franco es nombrado jefe del Estado Mayor. Mientras que en México, los niños no se pierden las transmisiones en la XCW del programa de Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri. Pues ya estamos aquí de regreso en Algarabía TV con este tema tan interesante y yo quiero invitarlos a leerlo. Salió en Algarabía 64, Fer. Fíjate, nada más hace mucho tiempo, pero la puedes seguir leyendo en nuestra librería digital. Porque ahí tenemos todos los números en www.algarabia.com y ahí entran a la librería digital, ahí la pueden comprar y leer este artículo de Lucinda y todos los demás que han salido. Pero no solamente este, sino todas las revistas y objetos y libros. Este libro se llama De todo excepto feminismo y también lo pueden comprar digitalmente. Y es un libro de mi autoridad. No, pero les estaba contando porque no nos va a dar tiempo de todo lo que les tengo que contar. Que en Alemania hay una cosa que se llama el nombre de familia que tú escoges y se llama Ejenama. Y el Ejenama es el que tú vas a escoger y ahí te tienes que pelear cuál va a ser, si va a ser el de tu marido o el tuyo. De repente si te llamas así García o... Por ejemplo, mi cuñada que vive... Mejor escojo el Corcuera. Exactamente. Mi cuñada que se apellida Alonso de la Florida y Rivero, a su hija, que su esposo se apellida Bosma porque ella vive en los Países Bajos, le puso a su hija Isabela Alonso de la Florida y Rivero, tal cual todos sus apellidos a ella porque tienen que salir como ese apellido de ella. Ah, caramba. Y, por ejemplo, en Hungría hay varias alternativas interesantes. Por ejemplo, como tuvo una relación con el austrohúngaro, acuérdense, entonces el apellido de los esposos se puede dar. Por ejemplo, si una mujer se llama Julia Zendrey y se casa con Petofi Sandor, pasa a llamarse Petofi Sadorné. O sea, el sufijo ne quiere decir que es esposa de. Julia puede conservar su apellido de nacimiento. Zendrey Julia cada vez más popular, especialmente entre las mujeres más educadas. Julia se deshace de su apellido, añade su fijo ne al apellido de su esposo. Se llama Petofi Sadorné. Julia añade el sufijo ne al apellido de su esposo y agrega su nombre completo. Se llamará Petofi Ne Zendrey Julia. Julia añade el sufijo ne al nombre completo de su esposo, luego agrega el nombre completo de ella y entonces ella se llama Petofi Sadorné Zendrey Julia. ¿Ya murió? Esto ya no es muy popular ya que el nombre es demasiado largo para escribirlo. Julia toma el apellido de su esposo y será llamada como Petofi Julia, poco común. O Julia puede renombrarse como Petofi Zendrey Julia con Petofi John Zendrey o Zendrey Petofi Julia mientras que Sandor podría conservar su propio apellido. Ahora, aquí viene este tema. Pero a todo el mundo le dice Julie, ¿no? A todo el mundo le dice la Julie. La güera. La Julie. No, el asunto de Julia y de este Julia, que esto es real en Hungría y también pasa en los Países Bajos, puede tener que ver también con que cada vez las mujeres tienen más prestancia, ¿no? Contaba Diego Torres, el cantante argentino, que él andaba con esta mujer que es muy chistosa, ¿no? Que es una puertorriqueña que era muy famosa y que ya no me voy a acordar el nombre de ella, pero creo que hace cuenta que se llamaba Cati. ¿No era Caglioni o no? Sí, Cati. Hace cuenta que se llamaba Cati... este... ¿Rivera? ¿Era que es de Rivera? No, Cati Rivera. Ponto, Cati Rivera. Entonces vino a México con ella porque ella venía a hacer una cosa y entonces todo el mundo era señor Rivera por acá, señor Rivera por acá, porque, claro, el cuarto estaba a nombre de ella, ¿no? Señor Rivera, ya están sus quesadillas. Señor Rivera, ya está su... Señor Rivera, la alberca, señor. Y entonces de repente encarga unas quesadillas y aparte él hablándolo como mexicano, ¿no? Entonces dice... Y entonces yo le encargo una quesadilla. Entonces sube el tipo y me dice, aquí están sus quesadillas, señor Rivera, aquí están sus tacos, señor Rivera, aquí están sus chiles, señor Rivera, aquí está su cerveza, señor Rivera. Oiga, señor Rivera, usted se parece mucho a ese cantante que se llama Diego Torres. Dice, es que yo soy Diego Torres. Dice, ¿de verdad, señor Rivera? Bueno, pasa muy seguido y es esta costumbre. Cuando mis hijos estaban chiquitos que hacíamos la cita para el pediatra, a nombre de quién va a venir, pues el niño Arturo Gallegos. Y entonces yo daba mi nombre, no sé por qué tenía que dar yo mi nombre, Victoria García Yoli. Entonces un día que va el papá, le dicen, oiga, señor García, pase por acá, no sé qué. Y el otro, Gallegos. Sí, claro. Como éramos García Yoli, mi papá era García Yoli, él usaba su apellido de casado. El apellido de casado. O por ejemplo, si es más famoso el segundo apellido, o sea, mis primas Catala, que sus hijos los tienen de segundo apellido, pero se casaron con un Ramos, con un Sierra, son apellidos más comunes. Usted saltas el otro. Entonces son los Catala, aunque sean, ¿no? Y ellos, acá siendo el señor Catala. Sí, exactamente. Y bueno, hay uno que ya, nada más para terminar, porque ya no nos queda nada de tiempo, es la costumbre en rusa, rusa que es en la mayoría, es agregar, masculinos son of, f, y los femeninos son ova. Entonces, por ejemplo, también ahí están onski, enski. Entonces, si tú eres, por ejemplo, porotaskev, te casas con un porotaskev, tú eres porotaskeva, te casas con un gal, si te casas con un lapín, eres lapina, si te casas con un stronski, eres en tronskaya, un voronovski, eres voronskaya, y tú casas con un putanevski, eres putaneskaya, y si te casas con un putín, eres putina. Nada más lo quería decir, claramente. Vámonos al dato curioso de Fernando. Vamos a ver. Vamos a ver, señoras y señores, la gravedad cero que los astronautas experimentan al flotar en el espacio puede causar muchas flatulencias. Válgame Dios. ¿Por qué? Es una cuestión de gravedad y de, pues, no tienes gravedad, entonces, no sé, flotas, y todo flota, y se queda por ahí flotando. No quisiera ser astronauta, pero sí. No hay que llevar frijoles en una nave espacial. No. Nos vamos, señores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!